Fortalecieron su capacidad estratégica para brindar un golpe contundente al actuar delictivo en la región. Policía, Ejército, Fiscalía y Armada se unieron y lograron la captura del señalado segundo cabecilla urbano de las autodefensas gaitanistas, antiguo Clan del Golfo. Se trata de alias William o El Diablo, quien sería el dinamizador de la ejecución de homicidios selectivos en contra de integrantes de grupos delincuenciales comunes organizados en el distrito, quien además habría llegado hace seis meses del sur de Bolívar, enviado por los cabecillas de la suestructura Luis Alfonso Chavarría. En el procedimiento se logró la incautación de un arma de juego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos para el mismo, 700 gramos de marihuana, 200 gramos de base de coca y un equipo móvil incautado. Con la operación San Pedro Claver, las autoridades siguen comprometidas con recuperar la tranquilidad en el territorio. Este resultado, producto de una ardua labor de inteligencia e investigación, implica una importante afectación a la suestructura Luis Alfonso Chavarría, caracterizada por cometer delitos como la extorsión, homicidios selectivos, control territorial por la minería ilegal y narcotráfico. A pesar de los altos índices de violencia en la región del Magdalena Medio por la presencia de grupos al margen de la ley, la Policía Nacional continúa en campaña de prevención e insta a los pobladores comunicarse con las líneas de atención para denunciar actos delictivos que atenten contra la convivencia pacífica. La Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y las actividades sospechosas y a reportar información que contribuya con la captura de quienes amenazan la convivencia y seguridad en el Magdalena Medio, así como al esclarecimiento de cualquier acción criminal. Alias William ya se encuentra en proceso de judicialización.